Continuar con nosotros acá en el espacio, contra todos el espacio que es de ustedes, el espacio de la gente. Bueno, el tema que tenemos obligatoriamente que tocar esta noche es el tema que está en boga en la opinión pública y es el sometimiento de exfuncionarios, el sometimiento de exfuncionarios del gobierno pasado. Cabe resaltar que uno de los pedidos que hizo la población al presidente Luis Abinader, en aquel entonces candidato, fue luchar contra la corrupción, la impunidad y someter a la acción de la justicia a los corruptos, aquellas personas que hayan cometido actos de corrupción en el desarrollo de sus funciones. Bueno, pues ya comenzó Jaina a moler y ya hay 10 personas, 10 personas que han sido sometidas a la acción de la justicia, amigas y amigos televidentes, 10. Y los nombres más sonoros de estos que han sido sometidos a la acción de la justicia son los dos hermanos del presidente de la república, Magalís Medina y Alexis Medina, amigas y amigos. Esto ha llamado sumamente la atención en la opinión pública, unos dicen que es persecución política, unos dicen que es persecución política, otros dicen que se está haciendo justicia y que el pueblo quiere ver, el pueblo quiere ver personas procesadas y tras las rejas. El gobierno del presidente Luis Abinader tenía que dar una señal real de que quería luchar contra la corrupción. Bueno, ya comenzó, ya comenzó y ya hay personas que fueron sometidas en el fin de semana. ¿Qué procede ahora? Bueno, lo que procede ahora, amigas y amigos, es la audiencia de medidas de coerción que el país completo quiere, exige que se le imponga prisión preventiva a estos encartados porque eso va a ser otro espectáculo, eh cuando a uno de los imputados, por ejemplo se le imponga una medida de coerción que no sea que no sea prisión preventiva ustedes saben que hay medidas de coerción que no necesariamente son la prisión preventiva impedimento de salida visita periódica una garantía económica, entre otras medidas de coerción el pueblo exige prisión preventiva desde ya pero todos sabemos también todos sabemos amigas y amigos que estos funcionarios estos ex funcionarios tienen arraigo y no tienen antecedentes que son de los puntos que los jueces toman en consideración para emitir la prisión preventiva entonces que nadie se sorprenda si a estos o algunos o a todos no se le impone la prisión preventiva con medida de coerción y le ponen una medida menos gravosa así que no se sorprendan pero de que el pueblo está contento la gente tiene satisfacción la tiene y yo le pregunto a ustedes ustedes están de acuerdo apoyan esta medida del presidente Luis Abinader ustedes no ven esto como un circo no es un circo esto no es un circo esto no es un circo esto podría convertirse en un circo si estos imputados no son condenados entonces ahí entra la gran responsabilidad que tiene el ministerio público que tiene la magistrada Germán de comprometer con pruebas fuertes contundentes que comprometan la responsabilidad penal de estos imputados y que posteriormente sean condenados si a estos no los condenan entonces si es un show si es un show mediático es un show mediático en los gobiernos que han antecedido a este los casos de corrupción que se han manejado en la opinión pública los acusados generalmente se hace un espectáculo se hace un gran espectáculo en la opinión pública y posteriormente salen por falta de pruebas eso es lo que ha pasado a excepción del caso de Jorge Blanco que fue condenado en los años 80 estamos inmersos en el caso de Brecht que se espera se espera amigas y amigos se espera que los imputados sean condenados se espera que sean condenados eso es lo que la gente está eso es lo que la gente está deseando es lo que la gente está deseando pero hasta ahora los precedentes en la lucha contra la corrupción en el país son muy pírricos los precedentes son muy pírricos en cuanto a lucha contra la corrupción y es por ello que la gente es por ello que la gente está tan ansiosa está tan desesperada porque se actúe en consecuencia es por eso amigas y amigos que la gente está tan desesperada porque se actúe en consecuencia y porque los corruptos sean procesados y sean condenados eso es lo que la gente quiere vamos a enfocarnos en primer punto en el caso del ex ministro de salud pública Freddy Pérez a este lo vinculan con el hermano del presidente Danilo Medina con Alexis Medina vamos a colocar la fotografía en pantalla de Freddy Pérez Freddy Pérez vamos a colocar la foto de Freddy Pérez para que ustedes puedan ver de qué se trata esto ustedes tengan una idea de qué esto se trata y verán ustedes qué le atribuye el ministerio público a Freddy Pérez qué es lo que le atribuye el supuesto modus operandi del ex ministro Freddy Pérez aparentemente aparentemente este beneficio con pagos de miles de millones de pesos del estado a un conglomerado encabezado por Alexis Medina la procuraduría general de la república explica un supuesto modus operandi de Freddy Pérez se detalló que este supuestamente realizaba actividades ilícitas actividades ilícitas a través de sus vínculos con el hermano del expresidente Alexis Medina el hermano de Anilo Medina se detalla en la orden de allanamiento en contra del ex ministro se indica que este beneficio con pagos de miles de millones de pesos del estado reiteramos al hermano de Anilo Medina en este documento se especifica que el pasado ministro autorizó transacciones aún conociendo que no sólo rompían con el reglamento de la dirección general de congaciones públicas sino que también no cumplía con los servicios contratados sobre los alegados actos ilegales de Hidalgo la procuraduría lo acusa de quebrantar la ley 340 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios obras y concesiones señalando las compras de los KIC preventivos para la semana santa del 2013 esta compra según la procuraduría general de la república generó órdenes a favor del grupo de Alexis Medina una 5 mil millones 657 y otra 12 mil millones 752 que no estaban contempladas en el plan anual de compras de ese año y que tampoco constituían una urgencia comprobable es de eso que acusan a Freddy Pérez es decir en salud pública cuando Freddy Pérez era ministro lo que había era una piñata lo que había era una piñata no se estaba cumpliendo con la ley de controlaciones públicas y se estaban distrayendo millones a diestra y siniestra a diestra y siniestra a favor de el hermano del expresidente Danilo Medina eso es para que ustedes vean cual era el manejo amigas y amigos cual era el manejo cual era la situación en el ministerio de salud pública cuando lo dirigió el ministro Freddy Pérez ahí lo que había era una piñata y miren de comprobarse estas imputaciones esta gente podrían hasta cumplir 20 años de cárcel y quien sabe y quien sabe amigas y amigos televidentes y quien sabe porque uno se pone a analizar y de verdad que eso era rebuco un puño porque el PLD al parecer pensaba que nunca iba a salir del poder y que podía ser de todo eso es lo que yo entiendo que el PLD nunca pensó que iba a salir del poder y que podía ser de todo lo que le daba la gana eso es lo que yo entiendo que podía ser de todo lo que le daba la gana amigas y amigos televidentes porque ustedes traer cantidades de dinero millones de pesos violentando la norma violentando la ley tan claramente es una locura es una atrocidad amigas y amigos esto es una atrocidad definitivamente esto no puede ser no tiene sentido no puede ser no tiene razón de ser definitivamente amigas y amigos esto no puede ser hasta donde se llegó hay una señal que el gobierno quiere dar hay una señal que el gobierno quiere dar y es al presidente Danilo Medina estamos hablando de dos hermanos del expresidente de dos hermanos del expresidente en la historia del país nunca habíamos visto algo similar nunca lo habíamos visto dos hermanos de un expresidente procesados dos hermanos procesados definitivamente que es una locura es una locura y al PLD le van a hacer de todo al PLD le van a hacer de todo lo que le tengan que hacer porque entre Leonel y Luis Abinader están haciendo lo que tienen que hacer para desaparecer al PLD y lo están haciendo y en el juego y en este juego de la destrucción el más beneficiado es Luis Abinader y el PRM ¿por qué Luis Abinader y el PRM son los más beneficiados? de esta situación oh pero cada vez que se va un miembro del PLD a la fuerza del pueblo se debilita más el PLD y la división se magnifica más en la historia de la humanidad ¿quién ha podido ganar dividido? nadie ha podido ganar dividido amigas y amigos televidentes nadie ha podido ganar dividido nadie 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 ha podido ganar dividido señalen ustedes alguien que haya podido ganar dividido esto solamente le conviene al PRM el PRM está haciendo lo que tiene que hacer está manejando política al más alto nivel destruir al adversario dividirlo